Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desborcado, y todo para del juzgado, al telediario, y todo para del juzgado, al telediario la asamblea de Bajaras, se ha reunido la asamblea de Bajaras, ha decidido... Mañana sol y buen tiempo. Soy minero, mi temple, mi corazón, con pico y barrena. En vez de pico, metralleta, en vez de casco, un embudo, lo que más nos divierte es dar patadas en el culo. Soy barranero, porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido. Ya tenemos todos los cables, somos violentos de cuidado, y maldecimos solo el padre. Buen caminera, borracha y dinamitera. Buen caminera, borracha y dinamitera, buen caminera como una herradera, buen caminera, borracha y dinamitera, buen caminera como una herradera. Que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Mira la ruleta rusa y los vuelos a primera sangre, son huevos para marujas, son para muertos de hambre. Buen caminera, borracha y dinamitera. Buen caminera, borracha y dinamitera, buen caminera como una herradera. Buen caminera, borracha y dinamitera. Buen caminera, borracha y dinamitera.